Porque en Ecuador está En Pastaza, el lienzo natural de la selva ha inspirado a pintores y artistas como Rodrigo Ceballos, que tiene su taller en el poblado de Veracruz, muy cerca del Puyo. Permito que esa sensualidad se conjugue con el artista para crear una obra de arte con colores en esas formas y texturas que está en el desnudo. Sueño transmitir un lienzo que tiene vida, una obra de arte que dice aquí estoy, tengo vida, no estoy muerto. La atenta mirada de un caimán negro nos devolvió a la realidad. Estos reptiles viven en uno de los recintos de vida más conocidos en el Puyo, el Centro Fátima. Un lugar de estudio y rescate de especies que han sufrido por el tráfico ilegal. Este no es un destino turístico, pero recibe a visitantes que deseen conocerlo y apoyar su labor. Guacamayos, monos, capibaras y tucanes gozan de completa libertad, fuera de peligro y en armonía con su hábitat natural. Una enorme boa nos engulle para conocer muchos de los secretos de la Amazonía ecuatoriana. El acuario Finca Sarai alberga una enorme variedad de especies marinas propias de la Amazonía. El propósito de este acuario es lograr reproducir las especies nativas en cautiverio. Además, mostrar la importancia de estos animales para el ecosistema. ¿La idea y el concepto por qué es, Franklin? ¿Cuál es la razón de esto? Nuestra idea acá de formar el acuario no solamente es la exhibición. Nosotros vamos recolectando las especies y vamos viendo cómo logramos la reproducción. Tenemos cuatro especies locales nativas que hemos logrado reproducirlas y eso ya es bastante. ¿Qué peces tenemos aquí? ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos una anguila eléctrica que pocas veces en cualquier acuario del mundo a veces se la encuentra. Tenemos un pez promisorio para la Amazonía que actualmente en varias provincias se están logrando las primeras reproducciones, como es el sábalo. Es un pez que va a llegar a las 40 libras. Tenemos el famoso paco o la cachama negra, que es el primer pez amazónico ecuatoriano que hoy por hoy le va a hacer la competencia a la tilapia. Crece mucho más en corto plazo y es un pez promisorio también económicamente. Y tenemos también aquellos peces que podrían convertirse en una opción de acuario. Un pecito que le llamamos las viejitas, ¿no? Es un cíclido. También le deberíamos llamar la tilapia ecuatoriana porque es el más cercano a la tilapia porque la tilapia es del África, ¿no? Nuestra visita no había terminado. Franklin nos quiso mostrar a los paiches, unos enormes peces del Yasuní que se han acostumbrado a responder a su singular llamado. Hasta el siglo pasado, en la década del 50, se reportaban paiches en el Amazonas, en la zona de Manaos de hasta 5 metros. Su exquisita carne ha hecho que sea muy perseguido. Este peces prácticamente se lo vaya llevando al exterminio, ¿no? Hoy lo encontramos en reservas en Manaos, en Brasil, en Perú, en Iquitos. Lo contamos dentro del Yasuní, en la zona del Orocachi. Estos peces, sin ser un mamífero, es un pez que está obligado a tomar una bocanada de aire cada 15 y 20 minutos. Puede convertirse en el pez insigne también de nuestra provincia o de la Amazonía nuestra. ¿Cuál es el objetivo? Se puede convertir en un renglón económico importante, pero siempre que lo reproduzcamos. Cada vez más personas están considerando a Pastaza como uno de los destinos turísticos de enorme importancia en el Ecuador. Pocos son los lugares en nuestro país que poseen la variedad natural como la que se encuentra en esta hermosa provincia. Pero una de sus mayores riquezas proviene del conocimiento ancestral de sus habitantes, los cuales han llegado a entender lo necesaria que es la naturaleza para el ser humano, lo que significa cuidar este tesoro selvático ecuatoriano. La canción quiere decir que uno disfruta la naturaleza con armonía, sin ser de espíritu miserable con nuestro bosque, respetando. Cuando cada vez los árboles cambian de hojas, son jóvenes y eso me hace vivir para más largo tiempo. Las legumbres están listas de locrito, tostado con candil, papitas y apingachos hasta fritar. Y no habrá un cuistito por ahí también. Para eso hay que irse a Mocha. ¿Conoces? No, pero queda en la provincia de Tunguragua, ¿verdad? Queda en Tunguragua y allí está María Dioselina Condiado. Si usted desea realizar un recorrido gastronómico por el país, le recomendamos empezar en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tunguragua. A tan solo 15 minutos del centro de la ciudad está el poblado de Pinjo y su plato símbolo, la gallina con papas. Y si todavía se quedó con hambre, a 30 minutos de Ambato está Mocha, en donde Doña Dioselina le recibirá con un suculento cuy asado. Del alojamiento no se preocupe, en Ambato usted encontrará opciones que varían entre 20 y 80 dólares la noche. Situada en el centro mismo del callejón interandino, Tunguragua es una de las provincias más pequeñas del país. En este acogedor y hermoso territorio se concentra un gran número de atractivos turísticos. Sus platos típicos son una muestra de aquello. La gastronomía en el Ecuador es muy variada y deliciosa. Acá en Pinjo se preparan las gallinas en horno de leña. Su sabor es en base a las tradiciones y costumbres de la tierra embateña. Así se convierte este plato en uno de los más apetecibles para el paladar ecuatoriano. El horno de leña está a punto. Los aromas de los ingredientes inundan el lugar. Y los herederos de la receta secreta de doña Ernestina Lagos continúan preparando este delicioso plato, tal cual lo hizo su abuela hace 65 años. Las gallinas de Pinjo merecidamente son parte del patrimonio gastronómico del país. El consomé, las papas con salsa de maní y grandes presas de gallina de campo son disfrutadas por turistas nacionales y extranjeros que han hecho de Pinjo parada obligatoria dentro de la ruta gastronómica de Tunguragua. Otro punto para el deleite de nuestros sabores es el cantón Mocha. Diana Sedwick, guayaca al 100%, tuvo su primera clase de cocina andina. Su maestra, ni más ni menos que la propia María Dioselina. Si algo es famoso y tradicional en el cantón de Mocha, esos son los cuis de la señora María Dioselina. ¿Estamos listos hoy día para preparar ese famoso cuis? Sí, con todo gusto vamos a preparar. Toda mi vida me he dedicado a eso, hoy que tengo 75 años tengo ahorita yo. Y son 55 años justo de mi negocio. Muchísimo tiempo, entonces para mí va a ser un honor preparar un plato tradicional acá de la provincia y tan famoso en Mocha. Aquí están los cuis, pobrecitos. Entonces, usted me va a decir qué es lo que tengo que hacer, yo solo la voy a obedecer. Voy a ser su asistente ahora. Ah, ya. Y de paso me voy a ir grabando la receta. Primero me tengo que poner el mandil. Sí. Porque ya, ok. Para lavarles se les saca todito con un cuchillito la lana que queda. Ok, los pelitos. Ya, sí, la lana que queda. Entonces, y ahí se les lava y se les saca las menudencias. Las tripas. Sí, las menudencias. Ya, las menudencias. Ok, las menudencias. Se saca las menudencias. Me imagino que usted tiene su ingrediente secreto que no me lo va a decir. Pero bueno, más o menos voy a ir oliendo y tratar de copiar el secreto para ponerle la competencia. Entonces, ahí primero le alinean el cuchillo. Ay, ese está con la boca bien. Así tiene que estar. Ya. Con la sonrisa tienen que estar ellos aquí. Ya. Ahí va la sal. ¿Solo en el hocico? No, no, no. En todo. En todo. Ya, le mete por el hocico y después le mete por abajo. Y lleva más o menos de sal, ¿no? Es como que le estoy dando de comer al cuy. Y le meto por acá también. Mucho. ¿Le puso mucho? No, no. Bueno, ya le vamos a poner más. A ver. Eje. Ya puede estarme contratando. Con todo gusto que venga, yo le indico. Entonces, ahí ya se le pone al asador. Ya, y yo lo voy a tener que meter en ese palo. Sí, podrá. Bueno, lo puedo tratar. Así tiene que ponerle y alarle el cuy. Uy, Dios mío, lo voy a atravesar. No, no. Esto es lo que voy a hacer. No me hagas esto. Ya hay nadie, nadie. Ya, ya. Dígame que ya salió ahí. Esto se quedó atorado. Entonces, aquí lo vamos a llevar al horno. Sí. Nadie viene sabiendo. Todos vienen a aprender aquí. Bueno, aquí lo vamos a tener por media hora. Media hora, sí. Ay, están tostaditos. Claro, ya están tostaditos. Apetecibles. Sáquenle el cuyo. Lo saco del palo. Sí. Sí, pero ¿cómo? Así, de aquí. Ya. Ah, ya. A ver. Ya. Tienen que cortar ya así. Gracias. Aquí es cuando alguien se acuerda de algo malo que lo han hecho. Ya, sí lo hace. A ver. No, deme usted. Sí, gana más. Pero es que hay huesitos. A ver, ¿cómo? Ah, claro. Entonces, la pierna. La pierna, si es que no. Si es que no. A ver, aquí está bien. Ya. Sí, gana más. Ahí, ya. El cuerito. Está bueno. Es que de verdad no sé ni cómo se come. Pero es que no puedo. ¿Qué le pareció? Buenísimo. Qué bueno. Entonces, usted ya sabe preparar ahorita, ¿verdad? Ajá. Si ya sabe preparar ahorita. Ahora sí, hago una invitación a todas las personas para que vengan a probar sus famosas papas con cuero, cuis, etcétera, etcétera, etcétera. Están invitados para que se vengan a servir, a disfrutar de los platos típicos de María de Ocelina. Amar la vida es amar a la naturaleza y todo lo que forma la naturaleza, las plantas, la lluvia, el viento, ¿no? Todo, todo, todo. Y nosotros mismos, porque nosotros formamos parte de esta naturaleza. Entonces, la vida en el arte para mí es lo máximo. La vida es la especialidad de la casa. La vida es la especialidad. La vida es la especialidad. Amadita Porque en el calor está Amadita